¡Roti! ¿Eres tú? Si mala soy yo, Laorti ¿Te enteraste? Nos vamos a presentar Con su tía la cuca A las 3 de la tarde Si vale Y a las 5 Viene nuestra amiga la bella La gordita, tu sabes La traspasada, la fabulosa Si con su obra personal Así ocurre Tornelaya Esto lo trae nada más espalas Venezuela para ustedes Te esperamos Mami, donde siempre Ahí el teatro La Consolación Este 24 de junio ¡Claro! ¡Que chuta! ¡Pero que chuta! Ay amiga, ay Tranquila Un beso mami, nos vemos el 24 Ya sabes, a las 3 Y a las 5 Un beso mami 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 Un beso mami